Música Música Vizcarra. ¡Ondo! ¡Ondo chanca! ¡Ondo chanca! ¡Joder! ¡Vale a los pocos! ¡No quiero pisar ahí porque vamos a pisar! ¡Ya, ya! Pero, ¡joder! ¡Se caiga a Montería! ¡Vorra! 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 ¡Ahí va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es que... ¡Eh! ¿Cómo haces eso? ¿Con la salida es así? ¡Eh! ¡Aguanta, eh! ¡Aquotros! ¡Aquotros mis caras! ¡Aquotros mis caras! ¡Muay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, viene al fondo! ¡Venga ! ¡Vale, Lecúa, va, vale! ¡Vale, Lecúa, va, vale, Lecúa! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga, en esta tarde! ¡Venga, eh, verde! ¡Hostia, madre mía! ¡Buruga! ¡Buruga! ¡Aguanta, aguanta, izquierda! ¡Aguanta, aguanta! ¡Enoz, Chandra, ¡enorbe! ¡Enoz, Chandra, tranqui! ¡Horror, horror, horror! ¡Horror, horror! ¡Leuría, hondo, hondo, hondo! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí va! ¡Fotuche! ¡Chao, que a! ¡Siza! ¡Alguna, venada! ¡Horror, oh, y... ¡Mondosa guay! ¡Suscríbete! ¡Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Arte! ¡Pata! ¡Bien patateado! ¡Roll, roll, roll! ¡Venga, Jury! ¡Aguanta! ¡A ver, conmigo! ¡Aguanta! ¡Ondo! ¡Ondo, Nescar! ¡Ondo, hondo! ¡Nescar! No. Estaba ahí adelante. Si no, abririz Michel! ¡Ahe! ¡Oh, silentía! ¡A que s'hagaderá! ¿Y aquí? ¡Sí! Que rioni! ¡Stop! ¡AlHere, que acaba! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! uni- wascollo tranqui, tranqui Wai embora!!! ¡Ok, ok! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!